Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saludo del Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Striker SR655HP Este radio se lo preparamos para nuestros compas de Selfmade Pino Y estas son las modificaciones que le hicimos a este radio, como puedes ver tenemos un frente personalizado en color blanco De igual manera tenemos instalada una caja de llamadores, con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo Todas sus perillas de la caja de llamadores completamente cromadas, una doble barra de led audio rítmica en color azul La caja es en color blanco y para que haga juego con el frente que tenemos, el frente personalizado En los laterales podemos observar también tenemos las tapaderas completamente blancas y su base también en color blanco De igual manera en la parte de abajo podemos observar, ahí podemos observar que tiene una barra de led audio rítmica en color azul Vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta este radio Aquí del lado del medidor tenemos los llamadores de entrada y este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 El llamador de entrada número 3 El llamador de entrada número 4 Este es el llamador de entrada número 5 Este es el sexto y último llamador de entrada Esta es el sexto y último llamador de entrada número 5 Esta es la música de fondo número 1 Aquí podemos ajustar el volumen Esta es la música de fondo número 2 Esta es la música de fondo número 3 Y esta es la cuarta y última música de fondo Ahí tenemos cuatro músicas de fondo, seis llamadores de entrada en este radio que es un Striker SR 655 HP Si tú quieres un radio como este puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902 Yo soy el Junior de MrXCVShop y nos vemos la próxima